Mano, eche el agua a los caballos, a los mexicanos Yagua, que vincen Yagua, yagua Y en mi temita, en mi temita, en mi temita, en mi temblan Mi mujer me critica porque tomo rojo Pero borracho es que se ve el pobre feliz Yo soy así, y así moriré O también cambie si hundiese con él al sol Que hablen mal, o que hablen bien Pero que hablen así me decía mamá Que en esta vida no hay que amargarse por nada Pues nadie sabe cuando se le va a acabar Vive tu vida, gózatela bien Y si no hay plata, también se fía Porque en el cementerio no se venden frías No se venden frías, si decía papá Vive tu vida, gózatela bien Y si no hay plata, también se fía Porque en el cementerio no se venden frías No se venden frías, si decía papá Aprende a valorar un amigo Como si no hubiera un mañana Porque en el cementerio no se venden frías Porque en el cementerio no se venden frías Vive tu vida, gózatela bien Y si no hay plata, también se fía Y si no hay plata, también se fía Porque en el cementerio no se venden frías No se venden frías, si decía papá Alberto, sobrino y el Jorvi, Ricky Flow Papu, iriarte, le voy a iriarte Kevin de produce El presidente, el de la sarro Este es Kevin C, a lo que vinimos Baila, goza, bebé, que la vida es breve No le demente, le demente, que la plata viene Baila, goza y bebé, que la vida es breve No le demente, le demente, que la plata viene La vida es un vacilón, por eso es que mamorro En cuestiones del amor yo no le meto corazón Baila, goza y bebé, que la vida es breve No le demente, le demente, que la plata viene Baila, goza, bebé, que la vida es breve No le demente, le demente, que la plata viene La vida es un vacilón, por eso es mamorrón Y en cuestiones del amor yo no le meto corazón La vida es un vacilón, por eso es que mamorro En cuestiones del amor yo no le meto corazón No le demente, que la plata viene No le demente, que la plata viene No le demente, que la plata viene